Estos son los adelantos aquí en Disfrutando TV 2019. Esta semana vamos a revivir lo que pasó en la vigésimo quinta fiesta del surubien terriano de La Paz. También hicimos un relevamiento de pesca aquí nomás en la Laguna Setúbal con una gran cantidad de amarillos. Y como si esto fuera poco, no te olvides que hoy vas a saber cómo está el pique en la zona. Todo esto y mucho, mucho más aquí en Disfrutando TV 2019.